¿Qué es la causa rara? ¿Qué es la causa rara de porcentaje de dónde vienen los siniestros, de las actitudes y de los comportamientos? Personal de seguridad. El personal de seguridad, el equipo técnico, como les he dicho, somos asesores, no ejecutores. Esa figura, desde hace unos años, ya está difuminada. Cuando nos den a parecer es porque queremos comunicar algo novedoso. Observaciones preventivas. Este elemento es muy importante. Las observaciones preventivas, y luego lo veremos en el proyecto de la Liga WISE, son pequeñas auditorías donde cualquier operario se puede acercar a otro operario en su zona de la nación u otra, y les observa durante unos minutos cómo está haciendo la actividad en ese instante. Un trabajador de distribuciones, un carretillero ubicado en un palé, llega una persona que no tiene por qué se mande o sí, porque todos los trabajadores tienen una parte importante dentro de este proyecto, y observan cómo hace esa actividad. Instruimos, formamos a las personas para hacer estas observaciones preventivas. Esto no va de voy, me acerco, me miro, le he dicho a la bronca y me voy. No. Hay una metodología para hacer estas observaciones donde siempre este acercamiento tiene que ser con un mensaje positivo. De, oye, has hecho muy bien esta actividad. Si vemos alguna incorrección en el cumplimiento del procedimiento, es el momento de decirles que esto no lo has hecho de una manera correcta. Y siempre nos tenemos que despedir, habiéndonos ganado el compromiso de ese empleado de que va a cambiar esa actitud. Esto es lo que las observaciones preventivas, que es algo muy sencillo de hacer y de ver, nos ha dado grandes resultados. La formación es básica, ahora les explicaré cómo hacemos todas las acciones formativas en la compañía, la comunicación, la motivación y el tercer, perdón, y el elemento número 13 de las contratos, que en el operador logístico, o al menos en salves de logística, tiene un peso importante. Estos trece elementos son divididos en un triángulo, en tres, como les digo, en un triángulo donde cada pérfice tiene elementos de liderazgo y se trabajan cuatro de estos trece elementos, el compromiso visible, la política de seguridad, unos planes y unas metas agresivas, normas y procedimientos. Sin normas ni procedimientos en el departamento de prevención es inviable haber podido abordar este procedimiento. Necesitábamos tener la parte teórica de cómo actuamos para ver dónde podríamos mejorar. Elementos organizativos. Dentro de estos trece reordenamos otros cuatro, personal de seguridad consultor, la responsabilidad de la línea de mando, nuestros jefes de área, que son dentro de nuestros almacenes, estas personas que dirigen a la mano de obra directa, es mi principal aliado en este proyecto. Hemos logrado tener a todos los jefes de área debidamente instruidos y formados en los temas de seguridad y hoy son ellos nuestros ojos. Hoy no tenemos que ir a ejecutar nosotros. Hoy nos llaman ellos para pedirnos o para solicitarnos asesoramiento en algo en los que a lo mejor ellos son temas que no entienden y que necesitan el dicho asesoramiento. Una organización integrada. Hoy cualquier persona que va al operador logístico de Sables en Logística tiene claro quién es el técnico de prevención, tiene claro quién es el dueño de la casa. Nosotros trabajamos en la metodología Dupont que cada empleado en su zona de trabajo es el dueño de su propia casa. Es decir, si esta persona está viendo un riesgo, está viendo un deterioro en la instalación, tiene la obligación de comunicarlo a su mando a su jefe de área para que inmediatamente todo el engranaje que hay en el operador logístico a arranque para minimizar dicha situación de riesgo. Por lo que les he explicado de la pirámide, la base, los 30.000 sucesos o actos de riesgo. La motivación. De hecho, este proyecto que lo han denominado innovador está muy basado en los temas de motivación positiva. Si bien es cierto que dentro de estos tres elementos no hemos hablado de uno, que lo aplicamos y lo aplicamos con rigor, que es el régimen disciplinario. Nosotros tenemos tres etapas distintas a la hora de hacer las correcciones a los empleados. La seguridad es un elemento de garantía de empleo. Esto no lo podemos olvidar. Esto ha sido como el carnet por puntos de la conducción. Desgraciadamente, hasta que no nos quitan los puntos, hasta que no nos ponen la multa económica, no cambiamos la conducta. El régimen disciplinario se aplica. Tenemos diferentes etapas en función de si es leve, de si es grave o si es muy grave. En una primera etapa, ante una incorrección, nos acercamos a la persona a los mandos y le indicamos que el procedimiento ha sido saltado, modificado, mal ejecutado, mal ejecutado. Hay una segunda etapa ante los reincidentes, que es que esta persona continúa haciendo mal el procedimiento y esta persona sube al Departamento de Recursos Humanos junto con el técnico de prevención y, muy importante, junto con los humanos. Es decir, se trata de sentarnos en una mesa y hablar de por qué se están haciendo las cosas de esa manera, de una manera referada. Hay una tercera etapa, que es que la persona continúa en su insistencia de hacer mal este procedimiento y directamente se aplica al régimen disciplinario. En este proyecto de mejora en esta liga, como en la liga del fútbol, hay tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Ahora las vemos. Para cerrar el triángulo, elementos operativos. Les vuelvo a recordar, son trece elementos divididos en bloques de cuatro. En el elemento operativo tenemos la comunicación básica en cualquier proyecto de innovación para cambiar las conductas y los comportamientos. El entrenamiento y el desarrollo continuo. La formación en temas de seguridad es cada año constante. Y en toda la partida formativa en el área que también lidero, que es el área de desarrollo, hay una gran partida, les diría un 70% de toda la tripartida que nosotros recibimos, lo reinvertimos en temas de seguridad. Ya no solo con formaciones iniciales, sino con reciclajes. Hacemos reciclajes cada dos años de todas las materias en seguridad que se tengan. Como les decía, las investigaciones de los accidentes, hemos elaborado unos documentos, lo llamamos internamente, que es el documento azul. Donde hemos instruido para que un mando sea capaz de determinar si es un incidente. Imagino que todos saben que un incidente es un deterioro en la instalación sin llegar a ver una lesión a la persona. Accidente sin baja. Hay una lesión, pero no invalida para continuar haciendo su trabajo habitual. Y el accidente con baja, que es el que nosotros siempre queremos evitar. Y las observaciones preventivas, como les he explicado, terminarían con este triángulo donde hemos dividido de momento 12 elementos. El elemento de las contratas, me ha gustado mucho la presentación de la persona de Eulen, nosotros lo trabajamos de una manera independiente. Y estamos actualmente haciendo que cualquier contrata que está en Sálvese Logística tenga los mismos estándares de seguridad que Sálvese Logística. Para mí, en mi almacén, me da igual que si hablo con un operario, sea de Sálvese, sea de la contrata Eulen, sea de la contrata de mantenimiento o sea de una empresa de trabajo temporal. Los estándares de seguridad en nuestra casa deben de ser compartidos por todo el que la habita. Como todo proceso de mejora, tiene unas auditorías, porque si no, bueno, a lo largo de los años, desde el 2008, estuviera perdido sueño. Y se genera una competitividad sana entre los operadores logísticos en Sálvese Logística. Madrid, ve la nota de Valencia, se pica, luego llega la nota de Sevilla, se pica, ¿no? Esto viene siendo un ciclo anual. Estas auditorías duran tres días, pero tres días intensas, donde se analizan los trece elementos que les he explicado, con todas las acciones que en cada elemento se desarrollan. Se hacen diversas visitas en el almacén, pero en turno de mañana, de tarde y de noche. Y quien audita no te dice cuándo va a bajar. Por lo tanto, durante tres días tenemos esa expectación de cuándo los auditores van a querer bajar a realizar su trabajo. Se hacen más de 20 entrevistas. Entrevistas donde el gerente tiene la palabra, donde tiene la palabra los jefes de departamento, el técnico de intervención, la contrata hasta llegar al empleado. El resultado se extrapola a una matriz. Nuestro proyecto tiene una puntuación máxima de 65 puntos. Les repito que esto es una adaptación de la metodología WISE, metodología Dupont adaptada a nuestro operador. Es básico la comunicación de los resultados en el propio centro de trabajo y en el resto de la compañía, para que la plataforma de Sevilla conozca los resultados de Madrid y a su vez lo conozca los resultados de Málaga. De estas auditorías sale un plan de acción que es el trabajo del año siguiente. Es decir, todos los años, cualquier operador logístico de Salvesen tiene claro cuáles son sus puntos rojos de los 13 elementos. Y ese resultado será el plan de trabajo al año siguiente. Estas auditorías, como les he dicho, son anuales. Comenzamos en enero y en el último trimestre del año es cuando comenzamos con estas auditorías internas. Comenzan los nervios siempre a final de año. Y arrancamos el año siguiente con un plan de acción trabajando en función del resultado. Tenemos un presupuesto en temas de seguridad. Esto es básico. Si el servicio de prevención no tiene su presupuesto asignado, difícilmente podremos acometer todas las acciones que nos salen en semáforo rojo tras la auditoría de la notería. Y hay un tema básico que es el seguimiento. Se hacen seguimientos con carácter mensual. Cada elemento tiene una serie de acciones que se ponen en una matriz y que tienen que ser logradas al 100% previo a la auditoría. Esto significa que en el mes de enero, si yo quiero hacer una acción, por ejemplo, que todos los jefes de área, al menos al mes, hagan 5 observaciones preventivas en el futuro. Esto tiene que ser conseguido todos los meses. Por lo tanto, todos los meses es puntuado. Esto permite al gerente de la plataforma, mes a mes, ir viendo si nos estamos desviando. Y esto nos ocurre. Ha habido un mes que a lo mejor nos hemos dormido en los laureles, hemos puesto poco rigor en el seguimiento y vemos que ese 100% está muy lejos de conseguir. Por lo tanto, se van haciendo paradas mensualmente con la gerencia y vamos reconduciendo a las situaciones. Les he dicho que este proyecto de mejora en seguridad tiene un máximo de 65 puntos. Actualmente, en Sables de Logística estamos en una puntuación por encima de 40. Es decir, estamos en un nivel 4. Si se dan cuenta, el nivel 1 son los distintos básicos. Es decir, es hacer una seguridad reactiva. Buscamos, en el fin del proyecto, una seguridad proactiva. Proactiva e interdependiente. Que unos operarios ayuden a los otros. Que se cuide la zona de trabajo. Que contribuya al trabajo en equipo y que exista lo que buscamos, que es el orgullo de pertenencia. Como les digo, estamos en una muy buena posición en todos los operadores de Sablesen. Estamos por encima de 40 y nuestro objetivo es llegar a 65. Ahora verán, más adelante en otra slide que traigo, esto es cómo está la compañía. Luego veremos cómo están las personas, que no dan el mismo resultado. Es decir, tenemos que llegar a la interdependencia. Estos cinco niveles, es decir, de los tres elementos, cada elemento tiene una puntuación máxima de 5. Y les he dicho que tenemos un máximo de 65 puntos. Actualmente nosotros estamos en un nivel 4 que es la excelencia. Pero queremos ir al workplace, queremos ir a la interdependencia. Este es un ejemplo real de hace unos años de la plataforma de Valencia. Los colores no tienen que ver con elementos en rojo o en verde o en azul. Simplemente es para diferenciarles este triángulo que les he hablado de elementos operativos, organizacionales o liderados. Como todo proyecto de mejora, primeramente hay un análisis, tienes que ir viendo que realmente hay unos resultados que son mejorados. Y evidentemente esta mejora tiene que verse reflejada en nuestro objetivo principal que les he arrancado, que es cero accidentes. Nos dimos cuenta en el año 2008-2009 que la semestralidad se estancaba y que pasar del nivel 4 a nivel 5 había que hacer un esfuerzo muy importante en motivación, participación, autogestión, capacitación. Y que necesitábamos darle un impulso y que necesitábamos darle un impulso. Y es cuando aparece el proyecto de la Liga. A lo largo de estos años les he hablado del compromiso visible, les he hablado de la formación, de la motivación. Cada año hacemos una parada con el director general, todos los gerentes de todas las comunidades donde tenemos un operador logístico, en diferentes comunidades autónomas, este año lo hemos hecho en Madrid, el año pasado lo hicimos en Sevilla, el anterior en Valencia, donde movemos a más de 50 personas y trabajamos durante todo un día la seguridad. Cada gerente expone con orgullo de pertenencia su operador, cómo lleva los elementos y qué están haciendo para mejorarlos. Cada año hay un cartel, este año nuestro lema ha sido reforzar. Es decir, tenemos mucho hecho, pero creemos que hay que cimentar, que hay que utilizar mucho la palabra autónoma. Cada año hacemos una jornada de puertas abiertas. Esto es que la prevención sea trasladada a las familias. Para esto abrimos nuestro operador a sus empleados junto con sus familias y durante todo un día celebramos un día de la seguridad. Aquí aprovechamos para hacer entregas de premios, como ven, al mejor vídeo de la seguridad. Todos los empleados abrimos un plazo entre tres y cuatro meses para que cualquier empleado, sea mando, sea carretillero, sea peón, nos envíe al servicio de prevención un vídeo casero con el tema que quiera. Este año hemos recibido hasta siete, siete con temas muy diversos. Hemos obtenido de salud, hemos obtenido vídeos de conducción segura y hay un premiado. Esta persona viene a este foro donde hablamos todo el comité de dirección, las gerencias, los jefes de departamento, lo traemos y es premiado públicamente tras visualizar su libro. Y por supuesto, les he dicho que la formación es un elemento importante. Todos los años hacemos unas jornadas que duran tres días y llamamos curso de auditores. Al día de hoy tenemos 65 personas formadas, entre mandos y operarios, por supuesto, miembros del Comité de Seguridad y Salud, y les hacemos durante tres días unas jornadas de cómo funciona la metodología. De manera que esta formación en cascadas nos está permitiendo que llegue al operario final. Entrando en materia, ya sé que me quedan pocos minutos el vídeo. Así arranca el innovador de la Liga de los Ángeles de la Seguridad. La Liga de los Ángeles de la Seguridad Bien, ¿por qué tuvimos que hacer un proyecto innovador? ¿Por qué teníamos que darle a la cabeza, seguir pensando en cómo reducir la siniestroidad? Nos empezamos a dar cuenta que en la compañía, a pesar de estar en un buen nivel, en un nivel 4 de excelencia, cada punto son personas. Veíamos que seguíamos teniendo muchas personas a nivel individual en unos niveles que no eran aceptables para este proyecto. Pero que teníamos que ya había personas que sí estaban trabajando, personas muy proactivas, para llegar a nivel quinto. Decidimos hacer este proyecto que denominamos el proyecto Liga UAS. Es una herramienta propia. Elegimos el fútbol porque es un deporte mundialmente reconocido y porque es un programa estructurado de reconocimiento. Generaba un gran interés en el elemento de motivación. Integraba nuestro sistema de seguridad en el día a día del operador logístico como un elemento más a tratar en las reuniones. El liderazgo era compartido, autoexigencia. Había una sana competitividad y se celebran los objetivos proactivos. Lo que hicimos fue dividir las diferentes áreas de almacén en equipos de fútbol independientes. Todos ellos tienen que trabajar un elemento de los 13 elementos del proyecto. Real Administración Mañana tiene un objetivo que trabajar. Se trabaja mensualmente y se compite contra otra área del almacén. Es decir, hay auditorías en campo propio y auditorías en el campo contrario. Lo ideal es tener 13 equipos de fútbol. Si se viene el caso de que hay un elemento, por ejemplo, el elemento de las contratas, que es un elemento compartido porque no tengo una contrata, tengo 15 contratas, ese elemento lo trabajan por igual ellos con un mismo presidente. Es decir, todos los equipos tienen un objetivo dentro de los 13. Hay un campo que es mi zona de trabajo. Hay un presidente que es el jefe de departamento. Hay un entrenador que es el coordinador del área. Hay un capitán que son siempre trabajadores asignados y luego están los jugadores. Se trabaja por acciones individuales dentro del partido de fútbol. Se trabaja por acciones colectivas dentro de mi equipo, dentro de mi liga. Y con unos KPIs que, como les digo, forman parte de su sistema de productividad variable. Es importante lo que les he explicado. Cada acción tiene un máximo de tres puntos. Y esos puntos se pueden perder si no se quiten. Con una tarjeta amarilla que descuenta dos puntos y una tarjeta roja que quita literalmente los tres puntos de raíz. De manera que mes a mes vamos teniendo en los tablones cuál es el equipo ganador. Lo hacemos mensualmente. ¿De acuerdo? Es decir, todos los meses se van poniendo en los tablones quién está en cabeza de liga. Mensualmente hay jornadas, ruedas de prensa. Tenemos en el propio centro mensajes por megafonía. Tenemos pantallas de televisión de plasma donde ponemos contactos de seguridad, donde ponemos novedades, donde ponemos vídeos, donde ponemos todo lo que queremos hacer llegar a este trabajador que está moviendo la mercancía que para nosotros es un elemento clave. Porque es quien me mueve mi mercancía o la mercancía del cliente. El equipo ganador todos los meses recibe un obsequio. El tema de premios es muy importante para trabajar el elemento de la motivación. Y cada año hay un campeón más delicado. Con este proyecto hemos conseguido motivar a la gente, tenernos motivados. Hemos incrementado la participación y el cumplimiento. El domingo pasado hemos hecho la jornada de puertas abiertas en la plataforma de Zotafel. Hemos tenido una existencia de 400 personas, en total 100 familias. Durante todo un día han estado trabajando en temas de seguridad. Hemos sistematizado las actividades en seguridad, formando parte de la seguridad como un elemento clave e importante dentro del negocio. Hemos capacitado a los trabajadores para desarrollar competencias en materia de seguridad. Hoy estamos trabajando en la autogestión, seguimos trabajando en la mejora continua. Es un trabajo de equipo con un fin común y estamos trabajando cada día más la imagen del boya de la casa. Este es nuestro proyecto de gestión de la prevención, como les digo, basado en algo tan sencillo como son las nuevas de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!